buenos amigos bienvenidos a una nueva edición de este canal que se llama nueva política de el salvador vamos a hablar de un tema muy importante espero que les guste comenzamos bueno me habíamos sentado un poco porque he estado ocupada algunas cosas vine aquí al salvador y ahorita que estoy y este va a ser mi primer vídeo aquí en el salvador para ustedes no se olviden suscribirse a mi canal nueva política de el salvador por favor es lo más importante con eso me ayudas mucho y dale click a la campanita dale like para que esto llegue a muchas personas más mi nombre es jose iraeta vamos a hablar un poco del tema que me tiene un poco fastidiado yo iba a ser un vídeo porque pues he estado en vacaciones como les digo tengo salvador pero me repugna me enoja me decepciona que en la política todavía hay amaños y todavía una persona una persona realmente que debería estar refundido en la cárcel por pactar con criminales norma no va a ser diputado del parlacen ahora mi pregunta es para aquellos que son suscriptores míos aquellos que no lo son pero lo van a hacer aquellas personas que miran este vídeo cree usted que no es justo o es justo que este señor sea diputado del parlacen un parlance que no sé qué hace o que alguien me explique porque yo no he visto que haga algo los diputados del parlacen durante tantos años entonces no sé por qué dónde se inventaron eso pero vamos a esto como una persona corrupta una persona que no tiene solvencia moral que pactó la vida de muchos salvadoreños honrados con tal de obtener votos para ser presidente de la república ahora sea diputado del parlacen que va a ser nuevas ideas que va a ser el gobierno van a presionar para que este señor no sea diputado porque yo no lo quiero ver en mi país yo no lo quiero ver en mi país campante caminando sabiendo que es un corrupto y debería estar en la cárcel es una vergüenza y es una pena como tantos están en marionas están en cárcel de mujeres están pagando por delitos menores y ahí están sin oportunidades y este señor arenero norman noe quijano está ahí campante ahorita está escondido en tegos y galpa en honduras no sé en qué ciudad yo digo tegos y galva pero también está san pedro sur la otro departamento qué vergüenza eso es lo que apoya la comunidad internacional a los corruptos del fmln y arena eso lo que hacen ellos vamos a ver la nota en el periódico última hora sb y dice así norma quijano podría tomar posesión de su cargo en el parlacen de forma virtual es decir ni siquiera tiene el descaro de presentarse y tomar posesión sino que lo va a hacer de forma virtual en una videollamada imagínense ustedes qué decepción y dice la nota el prófugo de la noticia norma quijano confirmó en un medio que no saldrá de honduras donde se encuentra desde el pasado 30 de abril para tomar posesión como diputado por el parlamento centroamericano entre siglas parlasen el diputado de arena reclamado por la justicia es acusado de fraude electoral y agrupaciones ilícitas por entregar miles de dólares a cabecillas de pandillas para que votaran por él en las elecciones presidenciales del 2014 o sea el 2014 según las declaraciones a diario el mundo quijano aseguró que no asistirá al acto de juramentación en guatemala en guatemala está el parlacen ahí está la el local donde ellos tienen las sedes podemos decir el parlacen los ensayos o simulacros han sido para que sean virtual manifestó en agosto del presente año el magistrado destituido carles sánchez benefició a quijano anulando la orden de captura girada en su contra por negociar con pandillas y eso fue una de las cosas que porque se cambiaron los jueces y después dicen de que dictador nadie buquer y todo eso no es que por eso se quitaron estos jueces porque anularon el proceso para poderlo meter preso entonces díganme ustedes quién tiene razón quién protege a los delincuentes la comunidad internacional y los grupos de izquierda y derecha entre comillas enemigos porque ahora son del 3% defienden a estos delincuentes norma tijano donde está margarita escobar otro más que se ha escondido de la justicia en salvador se blindan de que del fuero algo que no tiene que pasar creo de que el fuero es algo maligno para todo funcionario público hasta aquí dejo este vídeo si te gustó suscríbete a mi canal nos vemos hasta la próxima y como dice este viejo en política todo es posible luego hasta la próxima